Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes un editorial del diario Financial Times, que se me hace muy interesante porque allí expresan de manera muy interesante lo que está ocurriendo con el Bitcoin y con las criptomonedas. Pero lo que se me hace verdaderamente interesante es cómo ellos utilizan toda esta coyuntura con las divisas digitales y mencionan que esto es apenas un síntoma de un cambio histórico que probablemente estamos presenciando. Creo que este tipo de editoriales aumentan, elevan la calidad de nuestro análisis, por esto se me hace interesante y por eso lo quiero compartir con ustedes. Comenzamos, al final, conclusiones. Lo que voy a comentar a continuación es una editorial que se me hace interesantísima, publicada recientemente por el diario Financial Times y abro comillas. Hace poco más de 100 años ocurrió una burbuja de activos que subió y cayó enormemente en el transcurso de una década. Las personas que tenían este activo habrían perdido el 100% de su dinero en más de 5 ocasiones diferentes. En varios momentos habrían hecho grandes fortunas o habrían visto el valor de sus activos destruido por la hiperinflación. El activo al que me refiero es el oro cotizado en marcos de la Alemania de Weimar. Si esto te recuerda al Bitcoin, no estás solo en esto. En su boletín Three Rings, el analista Luke Gromen observó las sorprendentes similitudes en la volatilidad del oro en la Alemania de Weimar y el Bitcoin de hoy. ¿Cuál es su conclusión? Bitcoin no es tanto una burbuja, como sí la última de las alarmas de un incendio en plena propagación, que nos advierte de algunos cambios geopolíticos muy importantes que se están cocinando. Y en esto estoy de acuerdo. Los bancos centrales durante los últimos 10 años o durante las últimas décadas, dependiendo de dónde ubiquemos el marcador, anularon de golpe el descubrimiento de precios o la construcción de los precios en los mercados financieros, a través de tasas de interés muy bajas y de la flexibilización cuantitativa. Ya sea que observemos esto como una suavización bienvenida del ciclo económico o como una habilitación disfuncional de las empresas excesivamente endeudadas, el resultado es que ahora es muy difícil tener una idea acerca de la salud de las empresas individuales, o ciertamente de la economía real en su conjunto a través de la valoración y la creación de los precios. El aumento de la popularidad de las criptomonedas que son altamente volátiles como el Bitcoin, podría verse simplemente como una señal especulativa de esta espuma habilitada por la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero sería mejor interpretarlo como una señal temprana de un nuevo orden mundial, en el que los Estados Unidos de América y el dólar jugarán un papel menos importante de aquí y hacia el futuro. Los últimos cuatro años de la presidencia de Donald Trump y su política tóxica han erosionado la confianza del mundo en los Estados Unidos. Esto también ha disminuido la confianza que tienen algunos sectores sobre la estabilidad del dólar y su posición como moneda de reserva mundial. Este sentimiento alcanzó su punto más álgido durante el pasado ataque del 6 de enero al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Como dijera el analista de política financiera Karin Petrov en una nota reciente a sus clientes, y abro comillas, existen muchas víctimas de este cuasi-golpe de Estado, pero el dólar estadounidense bien puede estar entre ellas, ya que no es más inmortal que cualquier otra marca de categoría y cierro comillas. Donald Trump ciertamente devaluó la marca USA, pero también es un síntoma de problemas económicos a más largo plazo en los Estados Unidos, problemas que en los últimos años han sido disimulados por los bajos tipos de interés y por la política monetaria, que mantuvieron elevados los precios de los activos, pero que también alentaron la deuda y el excesivo apalancamiento. El aumento en el precio del Bitcoin refleja la creencia en algunos sectores de la comunidad inversionista de que los Estados Unidos de América eventualmente se parecerán de alguna manera a la Alemania de Weimar de los años 20, a medida que la política monetaria posterior a la crisis financiera del año 2008, diseñada para estabilizar los precios de los mercados, de paso a la monetización posterior al COVID-19 de las crecientes cargas de deuda en los Estados Unidos. Después de todo, solo existen tres formas de salir de la deuda, crecimiento, austeridad o impresión de dinero. Si el gobierno de los Estados Unidos vende tanta deuda que al final el dólar comienza a perder su valor, entonces es posible que el Bitcoin verdaderamente se convierta en un refugio seguro. Y en ese sentido, cabe recordar que la degradación del marco alemán durante los años 20 no terminó demasiado bien, esto subraya otro aspecto del boom en relación al Bitcoin. Hemos pasado de un mundo unipolar en el que los Estados Unidos era la potencia política y económica dominante, hacia un mundo multipolar, donde ya no existe un consenso a favor del libre comercio y el capitalismo sin restricciones. Probablemente tendremos dos o incluso tres polos, los Estados Unidos de América, Europa y China. China ha manifestado su deseo de volverse menos dependiente del sistema financiero estadounidense, comprando menos bonos del tesoro americano y lanzando por su parte su propia moneda digital. En este mundo, es fácil imaginar que el dólar continuaría siendo la principal moneda de reserva y que el renminbi y el euro se convertirán gradualmente en depósitos de valor más importantes. Pero también es posible imaginar que las criptomonedas que pueden cruzar fronteras fácilmente tendrían algunas ventajas sobre el dinero fiduciario emitido por los gobiernos. Si bien la migración de personas y bienes puede volverse más limitada, el comercio digital y los flujos de información siguen creciendo día a día. Los defensores de las criptomonedas, incluidos líderes tecnológicos como Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Facebook y Jack Dorsey de Twitter, creen que las monedas digitales se adaptan mejor a este mundo más multipolar. En gran parte no están regulados y por lo tanto están menos sujetos a las fuerzas políticas. De la misma manera que las grandes plataformas tecnológicas demostraron recientemente su poder al eliminar las cuentas de redes sociales, al que hasta ese momento era la persona más poderosa del mundo y me refiero a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Antes de continuar con este video, quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, y lo digo con humildad, creo que esta cuenta de Instagram de invertir aprendiendo, tal como la hemos estructurado y por el contenido que estamos compartiendo, es una de las mejores cuentas, por no decir la mejor cuenta, de inversiones y de trading de habla hispana. Aquí debajo te dejo un link de nuestra cuenta de Instagram, revísala y encontrarás información muy potente, no entretenimiento, información muy potente, que estoy completamente seguro nos ayudará a todos a aprender más y mejor de los mercados financieros. Aquí debajo. Es posible que si las grandes tecnológicas fueron capaces de meterse con el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, es posible también que el Bitcoin flote por encima de cualquier nacionalismo monetario, que pueda resultar del nuevo orden mundial. ¿Se convertirán entonces las criptomonedas en el nuevo oro o en una cobertura contra un mundo cambiante? ¿Este es el consenso de las Big Tech resultará más poderoso que el consenso de Washington o el consenso de Beijing? Esto podría ser posible. Pero también es posible que los Estados soberanos actúen para regular esta amenaza existencial. En los Estados Unidos, por ejemplo, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ya planteó la cuestión acerca de la futura regulación de las criptomonedas. Pero nada de esto me hace pensar en querer comprar Bitcoins, pero tampoco lo veo como una burbuja normal. No estaba claro a principios del siglo XX cuál de los cientos de fabricantes de automóviles ganaría la carrera para reemplazar al caballo y a la carretilla. Ahora, ¿quién sabe si Bitcoin, Ethereum o alguna otra moneda digital aún por inventar ganará esta partida a largo plazo? Por ahora, el boom con el Bitcoin podría observarse mejor como aquel canario encerrado en una mina de carbón. Si lo que dice esta editorial del diario Financial Times es cierto, entonces todo lo que está ocurriendo con el Bitcoin, con el auge de las criptodivisas, es simplemente un síntoma de un cambio histórico que probablemente estamos presenciando. Si esto es cierto, entonces estaríamos al principio del declive de los Estados Unidos como principal potencia económica global. Pero al mismo tiempo, estaríamos al principio del final del dólar como la principal divisa de reserva mundial. Esto es importantísimo, no solamente por el desafío que representan las criptodivisas en términos de lo que puede implicar en términos comerciales, por ejemplo, en términos financieros. Sino que estaríamos hablando de que después de casi 100 años, el dólar estaría perdiendo su supremacía global. Y eso tiene muchas implicaciones para la economía de los Estados Unidos. Esto lo explicamos con detalle hace poco en un video publicado aquí en Invertir Aprendiendo, en el cual indagábamos acerca de la posibilidad real de que el dólar esté llegando a su final como la principal divisa de reserva. El hecho es que, desde mi punto de vista, hace poco esto lo hablaba con alguien más y esta persona me preguntaba, Ángelo, ¿qué opinas de todo lo que está ocurriendo? Bolsa, Bitcoin, todo esto, lo de Donald Trump, cómo fue la transición, el ataque al Capitolio, etc. Y yo lo que le decía es, mira, puede sonar catastrofista, pero desde mi punto de vista creo que estamos ante un cambio histórico, lo estamos presenciando en tiempo real. El problema es que cuando se mueven las placas tectónicas, este tipo de movimientos suelen no ser apacibles y tampoco no suelen ser pacíficos. Generalmente causan una gran turbulencia y causan cambios que implican violencia. Es decir, los cambios, este tipo de cambios, el cambio que yo creo que estamos presenciando es un cambio que tendrá de por medio violencia. Y lo que yo le decía a esta persona es que yo me siento como en los años 30's. A mí me gusta la historia, yo todo lo que sea historia, yo me lo he leído y me lo he leído y me lo he leído. Y yo me siento como en los años 30's. Es decir, venía el mundo de un gran auge económico, ocurre el crack del 29's, la economía global entra en recesión y profundiza hasta una depresión y esto lleva a la ruina económica a países como la Alemania de los años 30's y propicia el auge de personajes históricos como Adolfo Hitler. Yo sé que suena muy catastrofista, pero los cambios históricos suelen ser violentos. Si estamos hablando, como lo menciona el Financial Times, de un mundo que es dominado por los Estados Unidos de América, es la principal potencia económica mundial, hacia un mundo multipolar, en el que no solamente está la Unión Europea, sino que también entra China como una potencia hegemónica y allí también podríamos meter incluso a Rusia, pero principalmente China. Ese cambio hacia un mundo multipolar implica muchísimas cosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la geopolítica. ¿Quién influye en qué territorios? Todos sabemos que los Estados Unidos de América han tenido una gran influencia desde hace 100 años cuando se convirtieron en la principal potencia económica del mundo. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial y después cuando vencieron en la Segunda Guerra Mundial, esta hegemonía quedó totalmente materializada y fue evidente. Pero claro, es una hegemonía militar que propicia el ambiente necesario para tener una hegemonía política y poder materializar la hegemonía económica que ya tenía en aquel momento. Ahora entra China en este juego de ajedrez y todos sabemos que China es una dictadura comunista y yo creo que es una partida o es un movimiento de placas tectónicas, lo que dije anteriormente, que no será apacible, que no será pacífica y que de promedio habrá muchísima violencia. Creo que estamos en los años 30, es decir, suena catastrofista, pero yo creo que estamos en el momento antes de una guerra. El problema es que antes de la Segunda Guerra Mundial no habían armas de destrucción masiva aparte de los gases venenosos que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. En este momento tenemos armas nucleares, armas, bombas de hidrógeno, tenemos lo suficiente para destruir el mundo 500 veces seguidas. Ese es el problema. Vamos a ver, lo que dice el Financial Times es que lo que ocurre con el Bitcoin es sencillamente un síntoma de algo mucho más profundo y algo mucho más grande y esa es la perspectiva que ellos le están dando. Es un síntoma de posiblemente estar al principio de la decadencia de los Estados Unidos de América. Espero no haber sido demasiado catastrofista. Sencillamente intentar leer lo que ahora mismo está ocurriendo. Uno no puede pensar que hacer una transición monetaria hacia divisas digitales va a ser por las buenas o que los Estados Unidos de América va a renunciar a su hegemonía económica y monetaria así como así. Eso no va a pasar. Eso sí va a ocurrir será por las malas o será de alguna forma que yo ahora mismo no me imagino. Muy bien, me despido. Si este tipo de videos te gustan, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados pero gratis de nuestro curso gratis de bolsa. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!